Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo sorteo en el que estamos orgullosos de sortear entre todos los lectores y seguidores de Android 6 todo un sensacional Cubot S600, un terminal Android que hace bien poquito, hace apenas unos días hicimos una completa vídeo review y análisis del terminal, un terminal que está por los 150 euros aproximadamente, un terminal que cuenta con un procesador Quad Core a 1,3 GHz, 2 GB de memoria RAM, una pantalla con resolución HD de 5,5 pulgadas y cuenta con unas cámaras integradas tanto cámara delantera como cámara trasera, la verdad que son muy buenas, así como su gran aspecto a destacar es su sensacional lector de huellas dactilares en su parte trasera, que la verdad es un buen lector, un lector muy rápido que te coge la huella en apenas 0,3 segundos, bien, a continuación os paso a explicar los únicos dos requisitos que vais a tener que seguir, que cumplir para poder entrar en el sorteo de este Cubot S600 que sortearemos, tendréis tiempo para participar de aquí al domingo 14 de febrero o sea el día de los enamorados a las 12 de la noche, hora española, que sería hora GMT más 1 donde se finalizaría el sorteo, el sorteo estará activo desde la publicación de este post que podéis ver aquí hasta las 12 de la noche del próximo domingo día 20 y los requisitos a cumplir, como podéis ver aquí en el mismo post, simplemente clicando a estos dos botones los vais a cumplir, el primero es clicar al botón para haceros seguidores del Twitter de Android 6 la segunda opción será clicar en el segundo botón con el cual vamos a compartir un enlace con nuestros seguidores lo que se llama retuitear el hashtag del sorteo, que es el hashtag que sería participó en el sorteo de un smartphone Cubot S600, pincha aquí y gana tú también y el enlace correspondiente a este post que estamos hablando aquí del sorteo simplemente con esos dos requisitos y un poquito de suerte vais a poder ganar un Cubot S600 es un sorteo internacional de manera totalmente gratuita incluso los gastos de envío los va a pagar Android 6 así que no te vas a tener que preocupar de nada más que dar tu correcta dirección en caso de ser el ganador y recibirás este sensacional terminal Android en tu casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!